Llamaron a las amas de casa y población en general a no consumir aquellos productos que de manera ilegal han sido subidos de precios entre un 20 a 35 por ciento, tales como el café que de 15 pesos pasó a costar 18, igual subió el azúcar, aceites, arroz, entre otros productos. El INTEBI entra en enero y ellos están haciendo el aumento ahora, más de un 20 por ciento, un 36 por ciento han registrado aumentos, eso como el café, el azúcar, el chocolate, y nosotros entendemos que la gente no debe consumirlo, que debe esperar a enero. A Dios ve, el café está carísimo, lo que es el arroz, todo está caro. Café a 18. ¿Cómo se vendía? ¿Eh? ¿Ante cómo se vendía? A 15. Pro Consumidor llamó a denunciar los negocios donde vendan a sobreprecio los artículos de consumo masivo, así también han iniciado un monitoreo para posibles sanciones a los comercios que abusen con los precios. Inmediatamente nuestra directora ejecutiva, doña Altagracia Paulinho, dio las instrucciones para que se realice un monitoreo de los precios que se realiza a diario, pero enfocado más en esos productos que ya se había denunciado de manera pública, que habían subido de precios. Las amas de casa del Cibao explican su difícil situación, ya que el dinero cada vez pierde más su valor al tiempo que los salarios continúan estáticos, aseguraron. Desde Santiago, José Zapata, informativos y lentillas.